Bueno, muy bien, acá la tiene Cándido, va para Rodríguez, le va a pegar, tiró... ¡Gol! ¡De Nacional! ¡De Nacional! ¡De Rodríguez! ¡Del volante, señores! ¡Que llegó Calladito! ¡Que llegó en silencio el tricolor! ¡Que poco a poco se fue ganando minutos! ¡Que poco a poco se ganó la titularidad en base a juego, en base a presencia en la mitad de la cancha! Un jugador con ductilidad toma la pelota por el costado izquierdo, remató derecha, lo dejó parado Iraldi. La pelota entró contra él por izquierdo a media altura y en el momento donde Nacional se ahorraba en sus propios nervios, en el momento donde Nacional no encontraba camino, en el momento donde no había respuesta, aparece el volante número 5 para pegar derecha, para desatar el nudo tricolor, para poner la pelota contra el paro izquierdo. Nacional alcanza la punta del campeonato, emplotaron casi 20.000 espectadores ahora, Nacional le gana a Albion por 1 a 0, tenemos 24 minutos y medio. Demoró 69 minutos, empatea el arco de forma certera Nacional, porque había llegado, pero no había rematado el Alco de Hinaldi. Acá Jonathan Rodríguez a la puerta del área, le pega notablemente al segundo paro, deja desairado el arquero. Jugada por la izquierda, viene el balón atrás y Jonathan le pega notable. Un jugador que no ha tenido una buena tarde hoy, pero sí tiene entrega, tiene fuerza, tiene temperamento, va a todas y tiene hambre. Hambre de seguir creciendo en una institución como Nacional. Un golazo de Jonathan Rodríguez, para que gane Nacional y alcance la punta. Y de la silbatina se pasa el aplauso, en un minuto al otro, así es el aficionado del fútbol. ¡Hábita, pasemos la vida más fácil! Saliendo Albion, tocando la pelota por el medio, para izquierdo, izquierdo, jugada por el costado. Izquierdo justamente, tocando la pelota para Peizorro, viene por la derecha, pidiendo al 0, Rodríguez, se va para el 07. Va Rodríguez con la pelota, la marca, viene Cándido, va a marcar Jonathan Rodríguez, ganó el volante de Nacional, que hizo el único gol del partido, va saliendo con Carvallo, la pide Cándido por adentro, la tiene Carvallo, tiró para Cándido, abierto Albion, se viene Nacional por el segundo, pelota hacia el medio para Zavala, está, va Zavala, está... ¡Gol! 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 De Nacional, Zavala, 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 contra el par izquierdo, Zavala debajo, la cortina el partido, Zavala está cerrando la noche, por el costado izquierdo del área menor, robó la pelota Nacional, pasó muy bien Carvallo para Cándido, Cándido picó para adentro, se fue hacia la izquierda, cuando piso el área tocó para el medio, y apareció Diego Zavala para definir de derecha, cacheteó la pelota a media altura contra el par izquierdo, y pone el segundo a los 33 minutos del segundo tiempo, Diego Zavala, que está dulce en el trecolor, ahora, Nacional le gana a Albion, 2 a 0. Una linda jugada, varios toques, Zavala que se desmarcó, que pidió la posición, lo vieron, se la metió y definió notablemente, la retuvo a media, se la metió de puntín, gana Nacional 2 a 0, el rendimiento podrá no ser el mejor, el trabajo se sabe cuál es, el técnico lo transmite, los jugadores lo interpretan por momentos, tuvo un momento de bajo rendimiento en la cancha hoy, pero cuando hubo que tocar fondo, apareció el levante del equipo, con ese gol, en primera instancia, Jonathan Rodríguez con rebeldía, acá la gran jugada, gran definición de Zavala, que es una de las variantes que tiene respeto, hoy no hizo un gran partido, al igual que Jonathan, pero son los autores de los goles, para esta victoria de Nacional, que nos deja primero, temporariamente, en el campeonato apertura esta noche. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12, para crecer.